¡Samba! ¡Samba! ¡Viva Oslan! ¡Samba! ¡Samba! ¡Viva Oslan! ¡Samba! 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 ¡De Janeiro! ¡Samba! ¡De Janeiro! Siempre así, encima, 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 encima Siempre así, encima, 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 encima Samba, samba, de janeiro Siempre así, encima, 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 encima Samba, samba, tina ozlan Samba, samba, de janeiro Samba, samba, de janeiro Samba, samba, de janeiro Samba, de janeiro Samba, samba, de janeiro Siempre así, encima, 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 encima Samba, samba, de janeiro Samba, samba, de janeiro